Sean bienvenidos, amigas y amigos, muchísimas gracias. Como siempre, agradeciendo a cada uno de ustedes, amigos y amigas, por sus likes, por sus comentarios. Y pues ya estamos por acá nuevamente arrancando a través de las redes sociales. Pues nos informa la candidata o precandidata, candidata y próximamente gobernadora al Estado de México, Delfina, en donde pues el día de mañana a 12 llevará a cabo lo que es su cierre de pre-campaña. Y bueno, también quiero informarles que a través de redes sociales, pues bueno, ya está también esta oposición pedorra, en donde pues van a ir para causar disturbios en su cierre de campaña. Esperamos que bueno, tenga seguridad y sobre todo ciudadanos, amigos y amigas, perdón que les diga amigos y amigas, pero es momento de que bueno, le digamos adiós al priismo, traidores, cochinos, puercos, borregos, de todo lo que más se les puede conocer. Y es una ofensa a los benditos animales. Más sin embargo, el día de mañana van a estar allá, ya están organizados para causar estos disturbios en Texcoco. Qué casualidad, porque normalmente, según en teoría, ya venía yo también pues analizando esta situación, en donde pues dicen ellos o están mencionando que van a un mitin de la del moral, más sin embargo, pues sabemos a dónde van, porque el día de mañana es su cierre de Delfina y esperamos que bueno, no lo haya o no lo vaya a hacer tan temprano. Bueno, pues también esperamos que tenga este respaldo de su propia tierra, en donde pues obviamente están allá. Mira también, pues no, parece ser que bueno, el cierre de pre-campaña lo realizará Delfina el día 12 de febrero a las 10 y media de la mañana en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional del Caballo Texcoco. Y bueno, ahí es donde van a ir estos personajes que bueno, ya están, pues obviamente ya son los acarreados que lleva la del moral para causar estos disturbios. Y bueno, pues obviamente a ellos les están diciendo que va a ser su mitin allá, más sin embargo, muy raro que sea el cierre o sea un mitin del priismo allá, este priismo que a base de mentiras, a base de toda esta situación, dice que Morena no nos conviene a nuestra nación, más sin embargo, no les conviene a sus intereses, porque ha acabado con esta corrupción, ha acabado con este, con esta, pues prácticamente también con esta privatización de todo, nos iban a privatizar los hospitales, nos iban a privatizar la educación, pero amigos, yo los invito a que hagamos una reflexión, un análisis de que bueno, va a haber ahí en esta, entre toda esta gente, gente excluida de la del moral para causar disturbios y para decir que obviamente no quieren al delfina. ¿Por qué? Porque allá es su tierra y allá es donde, pues también, también han comentado en San Salvador Atenco, pues donde dicen que se han, que era donde robó mucho, ¿no? Ahí donde iba a ser el, pues obviamente esta situación, pero yo los invito también a que bueno, hagan, pues les pongan un cuatro también estos tipejos por quererse pasar de rosca donde pues no los están llamando. Creo firmemente que el priismo no llena absolutamente nada, si no fuese o no fuera a base de mentiras, a base de engaños, como les prometieron en Tenancingo también que les iban a dar unas computadoras, unas computadoras subsidiadas, que no se las dieron, las subsidiaron, unas computadoras subsidiarias pedorras que traían virus, no es el sistema operativo de ellos, traía Windows 11 y traía un chip, esta computadora y este chip obviamente nada más son de 16 gigas, que prácticamente tuvieron que meter, pues obviamente, un, un este, el Windows, el Windows 11 mínimos, para que bueno, medio, medio despistaran al enemigo, despistaran al macho, que las computadoras servían. Esas porquerías no sirven, es una burla para los ciudadanos. Y yo los invito, aquellos que entregaron, que hicieron su carta, obviamente de que, de que hicieron esta carta, que le estaban pidiendo una computadora, que les prometió una computadora totalmente gratis, el actual presidente municipal de Tenancingo, y no les ha dado absolutamente nada. Les ha dado una patada, eso sí se los ha dado. Por eso, también quiero hacer este llamado a la población, a que no se dejen engañar, ya no están bebés, ya no son chiquillos, para que les digan, esto te conviene, esto no te conviene, que te lleven la comida a tu cama, a tu sala, o a tu, a tu recámara. Oye, ya eres bastante grandecito para decidir que no, que absolutamente no necesitas de ellos, de nadie. Más sin embargo, pues esperamos que no se pongan fe las cosas, pero amigos, si hay, si hay allá en, pues en, en este, en Descoco, si hay obviamente infiltrados, que los va a haber, y que si hay disturbios, es debido al panismo y al priismo odiosos, envidiosos, que solo les gusta jugar con el dolor ajeno. Y allá van a estar, allá van a estar. Es un hecho, a través de redes sociales ya se ha visto toda esta situación, y si usted no me cree, pues voy a lo por usted mismo, el día de mañana, allá en Descoco, y va a ver usted que allá, obviamente, va a aparecer el priismo y el panismo, haciendo, ocasionando disturbios, diciendo que Morena es un peligro para Descoco, y que es un peligro para el Estado de México. Ya sabemos quién es el peligro para el Estado de México, que ha pactado con los criminales, con la delincuencia, y obviamente, pues ya es en Los Santos, que no saben, pero sin embargo, en una de las conferencias del Mazo dijo, vamos a fortalecer la delincuencia organizada en el transporte público, y la fortaleció, la ha fortalecido y la seguirá fortaleciendo. Pues hemos llegado hasta la recta final de este video, como siempre, muchísimas gracias, si Dios nos lo permite, nos vemos en un siguiente video.